Hey, es el bizarro 37, con todo y por todo, 2017, la Real Familiar Records, todo se trata de la vida, todo se trata de vivir la vida, aunque a veces sea pobre la razón que te motiva, solo se superan las heridas, mas nunca sanan y tampoco se olvidan, bien dicho que vivimos en una mentira, a veces ya no se ni que creer, solo lucho por mantenerme de pie, y aquí seguiré, aunque me quede sin esperanza y sin fe, a mi nadie me dio socorro, yo tuve que levantarme solo, y por mi propia cuenta salir del pinche lodo, a veces me lamento, vio hacia arriba, buscando una respuesta y no la encuentro, ya no tengo temor, solo cicatrices en el corazón, como un niño que se ha quedado sin ilusión, no puedo ver un mundo mejor, por eso disfrazo con una sonrisa al dolor, se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad, todo se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad, camino con el corazón lleno de heridas, a veces es difícil saber sobrellevar los problemas de la vida, ganar una batalla no significa que la guerra ya está vencida, detrás de un problema viene otro, después de tantos sentimientos quedan pocos, pues nadie supo valorarlos, tampoco escucharlos cuando fueron expresados, hoy que me queda, solo vagas, una me pena, duele demasiado perder algo a lo que tanto te aferras y después de tanto seguir cargando el peso de esas cadenas, me arrepiento de lo que hice, aunque ya ha pasado el tiempo, lastimé a mi familia y de eso aún me lamento, la vida golpea duro y no se apiada y nunca sabes lo que te prepara el día de mañana. Se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad, todo se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad, a veces felicidad, a veces agonía, pocas veces facilidad, muchas otras no encuentras la salida, como escapar de esta situación perdida, como hacerle frente a la vida, si hay tantas caídas, solo hay que aguantar, luchar por nuestros sueños y no quedarnos atrás, ir viviendo el día a día, porque de eso se trata la vida. Se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad, todo se trata de la vida, se trata de aprender, se trata de seguir hacia adelante y luchar por no caer, todos buscamos la felicidad, pero donde está, nadie puede evadirse de la realidad.